Saberete que nos dice Linda chinita, bailemos la cumbia Mira como suena ese lindo acordeón Linda chinita, bailemos la cumbia Mira como suena ese lindo acordeón Linda chinita, bailemos la cumbia Hace años bailaste la cumbia del chinito con el supergrupo Colombia Ahora miren la cumbia de la chinita 2024 Linda chinita, bailemos la cumbia Guapo TV, y su lente cachondo Vamos, vamos Linda chinita, bailemos la cumbia Mira como suena ese lindo acordeón Linda chinita, bailemos la cumbia Pero mira nada más Sabroso papi Cumbia Linda chinita, bailemos la cumbia Saludos para la familia Linal Estreco Linda chinita, bailemos la cumbia Hoy con quien El nuevo líder Como palipes galáctico La cumbia de la chinita Cumbia, 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 cumbia Saludos para la familia Saludos para la familia Linal Estreco De parte de mi compadre Esteban Linales Hoy con quien El nuevo líder Giovanni Pérez Galáctico La cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Linda chinita, bailemos la cumbia Linda chinita, bailemos la cumbia Mira como suena ese lindo acordeón Para la familia Peña Peña Contreras Ya nos acompaña Hoy con quien El nuevo líder Giovanni Pérez Galáctico Ya nos acompaña El famoso chino rondón Hola, buenas noches A todos los galácticos Hoy con quien Giovanni Pérez Galáctico Mira como suena ese lindo acordeón Tócalo, 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 tócalo Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Saludos para mi sobrina Nana Sánchez Hoy con quien El nuevo líder Giovanni Pérez Saludos para El famoso Eric Cano Sonido Internacional La galáctico manía presente De Aquí viene el acordeón Cumbia, cumbia, cumbia Tócalo, 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 t Mira como suena ese lindo acordeón Mira ese bonito Bonito el acordeón Ahí Pero mira nada más De argentina, chinita, bailemos la cumbia Mira como suena ese lindo acordeón ¡Eso suena más perro! Que suene, que suene, que suene, que suene ¡Cumbia! C-C-C-C-Cumbia Saludos para los cuervos De San Mateo Llega De parte de Giovanni Hernández Hoy no tiene El nuevo líder Giovanni Pérez Galáctico Mi compadre Eric ¿Quién se oye más perro? ¿Eso suene más perro? Ahí Saludos para la La heroica Fuerza Sánchez Santiago Socoyuca Familia Sánchez De corazón sonido galáctico De argentina Para el mundo Linda chinita Bainemos la cumbia El profe del sabor DJ Chato Vix Ya nos acompaña Ahí Cumbia 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 Hasta ahí nada más La cumbia de la chinita Continuamos esta noche Chau 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 Chau